En Valsequillo también se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural, cuyo objetivo es el reconocimiento del papel decisivo de las mujeres en el desarrollo del mundo rural. Hemos hecho esta mesa redonda con mujeres rurales actuales. Cómo ven ellos, cómo viven, cómo se expresan y cómo viven el día a día de esta mujer rural actual. Nosotros lo hemos expresado con una exposición desde la semana pasada que está expuesta y hoy hemos hecho la celebración de una mesa redonda precisamente para esto, para darle voz a estas personas, a estas mujeres que tienen inquietudes diferentes a las de antaño. Un acto que tuvo lugar en el Centro Cívico de Valsequillo, en el que se proyectó el documental titulado Saberes, Semillas, Sabores y Sonidos, realizado por Aider Gran Canaria que busca recuperar los saberes de las mujeres rurales. Una jornada en la que también se celebró una mesa redonda con mujeres de Valsequillo que mostraron su punto de vista sobre el papel que tienen en estos entornos. Un día importante porque me siento mujer y para la mujer rural que somos valoradas me parece muy bien. Una jornada donde ellas eran las protagonistas. Me ha gustado mucho la experiencia, es verdad, tenemos diferentes opiniones, pero cada una aporta la seguridad y me gustó mucho y muy agradecida por invitarme. Un acto en el que además se habló del pasado, presente y futuro de la mujer rural. Yo pienso que todo acto que se haga para las mujeres rurales es importantísimo porque es dar a conocer los productos que se hacen de nuestra tierra y que puede ser kilómetro cero porque va desde el campo a la posible clienta que pueda haber detrás de las cámaras o bien en este acto. Precisamente sobre el futuro, ellas lo tienen claro. Creo que sí, que es viable, que ahí están los planes de viabilidad, que lo dicen, lo dicen los datos. Lo que no se puede sostener es la ganadería como la conocíamos antiguamente. Hoy en día hay muchas posibilidades para que los jóvenes se introduzcan en este mundo y es un sector con muchísimas posibilidades. Una jornada que estuvo organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Valsequillo.